Chiquis, buenos días, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día mañana, tarde, noche, depende de la hora en que me estén viendo. Bueno, yo les cuento que acabo de regresar de comprar. Me fui al súper que está acá por la casa. Y, ¿qué creen? Me encontré Panetton. Esta es la nueva versión, la nueva caja que están trayendo y es con masa madre. Esta es la nueva versión. Ya tenemos aquí en Estados Unidos, al menos en Nueva York, el Panetton de Winter, Donofrio y Gloria. Los tres panetones cualquiera están ahorita a $10. La caja es de 900 gramos. Y esta es la edición Navidad. Ahí ven las estrellitas. Bueno, ya la tenemos. Así que compré dos cajitas. También aproveché en comprar ají amarillo. Estaba de oferta a 2x7. Que quiero ver si la cajera me lo contabilizó así 2x7. Sí. Compré mondongo. Que quiero hacerme caucau. O mondondito la italiana. Hace rato que no como mondonguito el italiano. Vamos a ver, vamos a ver. Fui por mi pan. Ahí está. Ahora para el desayuno. Me levanté, les di de comer a los bebés. Limpié el patio. Y de ahí me bañé y me fui a hacer el shopping. Me faltaba leche. Así que compré lactate. Este estaba a 3.65. Y la otra cajita de panetón. Son dos panetones que he comprado. Uno para aquí, para la casa. Y el otro para llevarlo a la casa de mi mamá. El domingo es cumpleaños de mi papi. Así que vamos a estar festejando por allá. Así que voy a llevar un panetóncito. Para que después, tal vez más en la tarde, lo podamos comer con un chocolatico caliente. Nada, pues me voy a pasar a hacer mi desayuno rapidito. Así que me muero de calor. Ayer, le saqué el agua al coco. Estaba re dulce. Estaba fantástica. Fantástica. Ahora quiero abrir el coco. No sé cómo. Sé que hay algunos que lo ponen en el fuego. Traté esta técnica. Pero al contacto con el fuego, como el coco tiene aceite. Es como que se pone como rancio. Así que esa técnica no me gusta mucho. Tal vez si lo tiro al suelo, se revienta. Y puedo sacar con el cuchillo. Vamos a ver cómo lo abro. Pero mientras tanto, voy preparándome mi desayuno. Dejé mi cafecito hecho. Y las voy a dejar aquí. Mientras tanto, tengo mi cafecito. Dije, mientras que me voy a comprar, pues que vaya pasando el café. Y cuando yo vengo, ya está el café pasadito. Voy a lavarme las manoplas. Sanguchito, chicas. Ahí tengo la palta. Dos huevitos fritos. Y el bacon canadiense. Así que, a tomar desayunito. Aquí. Un cafecito. Voy a prender la tele. Porque yo sin tele no puedo vivir. Chicas, andaba por una tienda polaca. Y compré varias cositas. Entré por la quinoa. Y la compré. Encontré esta quinoa orgánica. Casi medio kilo. Está a seis dólares lucos. Quiero hacer quinoa en vez de arroz. Comer quinoa. Más saludable. Tiene más proteína también. Y compré estas cositas de aquí. Que ahorita se las voy a mostrar. Por ejemplo, este que es una infusión de té negro con maracuyá y melocotón. No he probado antes de esta marca. Así que. Después les digo. A ver qué tal. Tiene saborcito. Me voy a hacer uno. Porque estoy que me muero de sed. Vamos a pasar a abrirlo. A ver cómo es que es. Tiene su barra escaneadora. Vamos a ver si es saludable o no. Dejen mi chequeo. Pasó la prueba del scan. Por aquí va a salir una foto. Salió con una nota de 96 de 100. Así que está perfecto. Así que yes. Si no saben sobre la aplicación. Les tengo un videito hecho. Es una aplicación que se llama Yuka. Simplemente escaneas la barra de códigos de cualquier producto que compres. Y te va a decir qué tan saludable y qué tan malo es. Y también te va a decir por qué es malo. Así que está súper súper interesante. El enlace a ese video se los voy a dejar en la cajita de descripción. Para que vayan y lo vean. Entonces cada vez que ustedes van shopping. Escanean los productos. Y saben que los productos que están poniendo son de buena calidad o de mala calidad. Ya ustedes deciden si comprarlos o no. Bueno, yo compré este tecito de aquí. Me costó 3.99. Y vienen 20 paquetitos. Vamos a pasar a abrirlo. Porque yo me quiero hacer uno. Y como les había dicho. Pues no había comprado antes de esta marca. Vamos a abrirlo por aquí, ¿ok? Ahí está. Miren, así es como viene. Súper bonita. Vamos a ver qué tal huele. A ver. Por acá tiene. Y lo bueno es que cada paquetito tiene su barra escaneadora. Así que está chévere. Si alguien te regala uno, no necesitas la caja. La escaneas. Y ya ahí chequeas si es bueno o no. Huele a tecito negro. No le siento ni a duración ni a passionful. Pero vamos a infusionarla con un poco de agua. Y de ahí vamos a ver. La voy a hacer ahorita para que al final del videíto veamos qué tan rica es. Luego compré estas galletitas de aquí. Que son como unas galletitas de mantequilla. Estas de aquí para comerlo con cafecito. Con un chocolatito caliente. Alguna infusión como esta de aquí. Sin agregarle azúcar. Porque pues ya las galletitas tienen azúcar. Entonces hay que balancear el azúcar. O comes algo con azúcar con galletitas. O tu infusión tiene que estar sin azúcar. O le pones azúcar y comes otra cosa que no sean las galletitas. Compré un paquetito de galletas María también. Para hacer un postrecito. Y también compré este baking soda. Que lo uso para los postres. Pero el que ustedes usen para los postres. Tiene que decir baking soda puro. Puro, puro, puro. Este lo puedes usar tanto como para limpiar. Ahí está la máquina del horno. Ahí está para preparar comidas. Tiene las galletas. Hay unas que solamente son para limpiar. Y otras solamente son para cocinar. Y este es multiuso. Porque es pura. Simplemente tiene baking soda. Más no tiene ningún otro ingrediente que pueda ser dañino para la salud. Y voy a sacar de aquí de mi cocina. Este de aquí. Que ya tiene como un año. Y supuestamente se reemplaza cada 30 días. Y no me había dado cuenta. Así que nada pues. Lo vamos a estar reemplazando con este. Y este costó un dólar con 99. Entonces este lo vamos a pasar a poner aquí en la cocina. Y este ya le vamos a decir chau chau. Se va a la basura. También compré estos ganchitos de aquí. Que es para poner como adornos o colgar adornos. Sin tener que clavar. Compré esta vainilla azucarada. Me costó un dólar y vienen tres paquetitos. Compré una lata de gandules. Uno con 45. Y por último compré una cinta clara para empaquetar cajas. Y pues esto fue lo que hice el día de hoy. Que salimos a comprar. Y también compramos una persiana que ahorita mi esposo la está poniendo. Y ya después se las voy a pasar a mostrar para que ustedes vean como ha quedado. Vamos a probar la infusión. A ver que tal está. Está muy rica. Está muy rica. Vuelvo a repetir con ella. Porque está muy buena. Muy pero muy pero muy buena. Vamos a ver a mi esposo cómo instala la persiana. Let's go. Vámonos. Mi tele no sé qué le pasa que no se quiere conectar al wifi. No quiero llamar a mi hermana que me la chequee. Miren los pimpollos. Uno, dos, tres. Ya está. Let's see. Ok, ya tenemos persiana para más privacidad después de dos años. Ya la puso. Ok, perfecto. Ahora lo vamos a abrir. Chicos, por aquí también había hecho unas compritas. Ya de una vez para deshacerme de estos. Ah, compré las toallitas para ellos porque cada vez que salen a hacer pipí, pupú al jardín. A veces hacen pipí y pisan la pipí. Si es que no limpio rápido. Y para evitar que las patitas se les ponga roja. Se les irrite. Entonces, cuando entran a la casa les limpio con los baby wipes. Compré dos baby wipes. Creo que uno se quedó en el carro. Y compré uno de estos. Que es para poner cosas calientes. Por ejemplo, quiero sacar una olla de la cocina. La quiero poner en el counter. Entonces pongo esto. Y ya con esto no se me logra la piedra del counter. Y esta me valió 1,99. En D2. Hay en color rojo y en color verde en esa tienda. Esas fueron todas las compras. Tengo que bajar esta bolsa. Ayer lavé mis plantillas de mi zapato. Que andaba sin medias porque era verano. Entonces ya estaban sucias. Y bueno, había que lavarlas. Y nada, voy a bajar esto. Y esto de aquí. Creo que acá arriba en el baño hay uno. Tengo que tener cama. Aquí también. Bueno, tengo que arreglar un poquito aquí. Y vamos a estar abriendo perfume árabe también. Este de aquí me lo regalaron para mi cumpleaños. Fue mi hermana. Así que nada, lo vamos a estar abriendo. Nada, voy a bajar porque estos niños están haciendo loquería abajo. Chicas, vamos a abrir unos paquetitos que han llegado de Amazon. Este de dónde es. Así. 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 este es el perfumito de leveo el satin nude que lo quería oler desde hace rato por recomendaciones había escuchado que es muy bueno muy rico vamos a ver si encontramos algo que diga por atrás dice que tiene las notas de grosella negra vainilla vamos a ver si encuentro las notas online uy qué bonito esto es de 1.7 onzas o 50 mililitros el día de hoy andaba probando perfumes se lo voy a poner aquí que no tengo nada huele delicioso me huele como frutal floral avainillado este está muy rico vamos a ver cómo seca y después les cuento voy a hacer reseña ok me huele como a canela también como a canela bueno ahí tenemos uno tiene buena cantidad de aceite porque dejó brillosito mi brazo vamos a pasar con el segundo y estos son los productos que he comprado para la piel skin care y compré esta crema de baba de caracol que la recomendaron y dicen que está muy buena especialmente para hidratar el rostro y luego compré esta que es la esencia también de baba de caracol son los dos son de la misma marca son productos coreanos ahí están y ya más adelante lo vamos a estar usando yo creo que yo creo que estas las podemos usar mañana porque me acabo de terminar de de gastar la crema que estoy usando para el rostro la de water melon y creo que puedo empezar ya a usar esta ya que estamos entrando a una temporada más fría y puedo usar el combo de esta esencia con la crema porque la esencia también es muy importante para mí huele muy rico este perfume de aquí Satin Nude perfume perfume femenino que rico huele es un perfume oriental dulce está muy interesante es como especiadito talcoso floral con un toque chiquitín 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 de dulzor yo creo que para las épocas frías queda espectacular este perfume para la noche queda muy pero muy bueno bueno me voy a ir arriba voy a ir a quitarme el maquillaje lo tengo muy naturalito máscara de pestañas blush y ya se me salió el labial y nada me voy a ir a sear vamos a usar estos productos así que vámonos para arriba a ver qué tal nos va bueno chicas ya me puse el pijama y les voy a estar contando sobre un producto favorito este bálsamo de Clinique que es para demaquillar estoy usando un demaquillante ahorita de Garnier que no me gusta mucho se los voy a mostrar es este de aquí es el agua micelar de rosas no me gusta por dos razones porque no quita el labial mate como por ejemplo los vinílicos de Maybelline tienes que sobar mucho y lastimas el labio y segundo no saca la máscara de pestaña ni nada normal mucho menos la waterproof así que por eso es que una de las razones por las cuales no me gusta a mí me gustan usar los limpiadores líquidos que desaparezcan todo todo en uno así que bueno esto es más como por ejemplo ruborcito un labial regular iluminador sombras más no máscara de pestañas así que lo que a mí me gusta hacer primero es retirar la máscara de pestaña que vamos a agarrar unos algodoncitos y voy a agarrar este bálsamo de Clinique y está muy bueno porque retira la máscara de pestaña muy bien y los he visto en la tienda de Marshalls por el precio de 20 dólares el más grande obviamente este de aquí me vino en la bolsita de Sephora cuando todavía existían las bolsitas de Sephora yo hace como ocho meses que ya no hay bolsita de Sephora y eran buenísimas salían más baratas que la bolsa de Ipsy y venía un producto más venía un producto más ahí está entonces mira cómo van saliendo la máscara súper bien súper súper bien bueno voy a lavar mi rostro con un limpiador que también lo compré en Marshalls un limpiador coreano de la marca Esfolio con olorcito a melocotón es espectacular para las filas sensibles y esto me va a ayudar también a remover lo que queda de máscara o por lo menos suavizarla para volver a poner el bálsamo ahí está y entonces a mí me gusta pasar de nuevo el algodoncito y el bálsamo miren ahí sigue saliendo entonces le pongo un poquito más y ahí va saliendo toda la máscara ok chicas vamos a probar esta de aquí que es la cremita yo la vi como una babita pero no sé si es como estilo gel o este estilo babita babita vamos a abrir esto o botar esto y nosotros vamos a estar usando esta esta de aquí a ver vamos a ver consistencia y todo esto esto es de vidrio o es de plástico creo que es de plástico bueno vamos a ver ahí está no tiene ningún tipo de olores así clarita la consistencia está muy buena es como espesita y me gusta ese tipo de consistencia porque mantiene la hidratación muy bien en el rostro vamos a ver ahora la ah miren que bonita ahí está el caracolcito todo el empaque es muy bonito es como dedicado a la naturaleza super chévere a ver vamos a abrir esto un aquí con su tapita que se levanta uuuh si es miren esto uy que chévere a ver voy a ponerla justo como la vi justo como la vi que es así como lavada verdad que es así como toda la consistencia es como un gel bueno es un gel no es una una pava se siente muy bien me parece que tiene como un olorcito suavecito me parece aunque estoy como estoy llena de perfume yo no sé si es de la crema o son mis brazos que huelen a perfume se siente muy bien la esencia y el gel bueno hopefully y nos trabaja vamos a ver si nos mantenemos super hidrataditas y ya con el continuo uso yo les voy haciendo un update de como me va yendo con estos dos productos y bueno chicas ya aquí listo con el pijama para irme a dormir y ya las veo el día de mañana chao chao amores acabo de llegar y acabo de hacer unas compritas me fui a la tienda de dos a comprar porque ya no tenía medias porque mi niño donde está mi niño el que está ahí ese ahí anda agarrando las medias y las anda haciendo trizas así que nada pues me fui a la tienda de dos y hice unas compritas que necesitaba necesitaba pantuflas así que me compré estas pantuflas de aquí tan bonitas miren en color es como lila lila rosadito y el corazóncito es como doradito tiene su listoncito morado y me encantaron este tiene el precio de 2 dólares con 99 me encantan y me duran bastante la ex las uso más o menos me duran como unos 3 4 meses porque es que yo si ando con ellas aquí en la casa usualmente no ando con zapatos en invierno ya que o por la nieve o que mucha lluvia etcétera etcétera así que trato de estar en mi casa en pantuflas me compré este suetercito de aquí que me encantó el material está muy bueno el color es un color neutro muy bonito es con color beige este es de la marca de la marca en la talla small medium o a cualquiera de las dos le puede quedar yo siento que más le queda como a un small que a un medium pero eso es lo que dice ahí está se nota que es calentito ahí estoy para ponérmelo con una falda o un pantalón lo meto hacia adentro y ya está y este me costó 9.99 fui como les dije a comprar medias así que compré varios pares de medias me gustan las blancas me gustan las que son largas las que me llegan hasta la rodilla ahí se entró un zancudo un zancudo no la agarré bueno vienen tres pares de media y me costaron 2.99 o como a un dólar cada par así que están perfectas de estas me gustan como les digo para el frío me gusta estar cubierta toda la pierna que me abrigue 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 me compré luego estas medias de aquí que son más delgaditas pero estas medias de aquí yo recuerdo que tengo una bota que quise ponerme con media gruesa pero no me cerraba así que me hizo acordar de eso y dije voy a llevar de las delgadas porque recuerdo que hay un par de zapatos que necesito medias delgadas y son bien suavecitas como terciopeladas y eso así que siento que si va a ser como calentita a pesar de que son delgaditas y estas vienen cuatro pares por el precio de tres dólares con noventa y nueve y estas son como arribita del talón así que están bonitas me compré otras pantuflas en color negro también así que cuando ya no sirvan estas pues me pongo las negritas y las dos tienen el mismo precio de dos dólares con noventa y nueve así que ya tengo pantuflas para lo que viene siendo el frío el otoño invierno me compré también estas mallas de aquí son unas como unas panties pero son más gruesitas como unos calentadores y que puedes meter el pie no son como unos pantalonetas sino que cubren dos pies como media pantalón ahí está y me encantan la compré están a dos dólares con noventa y nueve ahí está la compré en la talla L si la compro en S me queda muy chica no había M así que la compré L y realmente he comprado anteriormente L y me queda bien sale otro par de medias blancas también y este tiene con plomito y también igual dos noventa y nueve vienen tres pares de media y luego andaba por el lado de la cajera ya saben los dulces me compré estas gomitas de aquí que se llaman jammy jammy candy sweet strawberry tienen una forma de fresita saben que a veces se me antoja un dulcecito y tienen el valor de un dolaruco y después y después vi los kit kats y estos son los super delgaditos son así me comería uno pero he ido sin desayuno así que no quiero subir el azúcar tan temprano en la mañana así que este va a ser como un postrecito tal vez después del almuerzo y estos fueron todas ay estas de aquí me costaron dos con noventa y nueve y vienen cuantas vienen dicen no dicen cuantas vienen pero son doscientos ocho gramos y están espectacular ya saben que siempre se antoja un dulcecito en algún momento no a cada rato tampoco especialmente si estás tratando de bajar de peso como yo estoy tratando de bajar un poco de peso porque estoy comiendo ya dejé de comer pan so voy en cinco días sin pan así que yeah cinco días sin pan estoy tratando de bajar también el azúcar en el café si antes le echaba dos o dos y medio ahora solamente le estoy echando una cucharadita de azúcar obviamente me cuesta trabajo dejar el azúcar porque yo soy muy adicta al azúcar me gustan las galletas me gustan los waffles las palmeritas el dulce de leche el alfajor ustedes nombren todo lo dulce me encanta y se me hace un poco difícil no voy a decir que es fácil pero de vez en cuando pues si me meto un dulcecito por ejemplo no me voy a comer toda la bolsa de los gummies que he comprado sino me como uno vamos a decir y vamos a decir que trato de comerme uno a la semana uno no una bolsa uno nada más a la semana y después tratar de ir alargando tal vez ponerme una restricción de tal vez comer dulce solamente dos veces al mes y luego ir así eliminando no solamente una vez y después mi meta sería solamente comer dulce vamos a decir cuando es el cumpleaños de alguien y saben que siempre hay pastel entonces ese día sería el día de comer azúcar ¿no? o sea que ya no sería todos los días ni una vez a la semana ni dos veces sino muy de vez en cuando no sé unas cuatro o cinco veces al año esa es la meta que me he puesto y nada pues espero que les haya gustado el videíto del día de hoy y ahora sí paso a cerrar el video y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y de esa manera pues me apoyas a seguir creciendo todos los días y no te olvides dejarme un comentario en la parte de abajo también te voy a dejar el enlace a mi Instagram también porque por ahí también subo videitos ahora sí me despido y nos vemos hasta el siguiente chau chau chau